Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo corte en el 14. Vamos con la información más relevante de la jornada hasta el momento. Sufrió un retraso la llegada a nuestro país de los restos de Orión Hernández, el mexicano que fue asesinado por el grupo Jamás. Estaba previsto para este día, pero se concretará hasta el viernes. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por un tema de logística de la aerolínea encargada del traslado, estos no pudieron salir como estaban programados. Asimismo, este jueves, la canciller Alicia Bárcena se reunió con los padres del joven, a quienes les transmitió sus condolencias y solidaridad, además de reiterarles el apoyo incondicional del gobierno federal en este difícil momento. Y en Noticias del Clima, este jueves la tercera onda de calor mantiene el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del país. Esta tarde, en su punto más alto, el sol provocó temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en tres entidades de nuestra República, mientras que en otros 15 estados, los termómetros oscilaron entre los 40 y los 45 grados, así que tome sus precauciones. Y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios emitió una alerta a la población sobre la falsificación y comercialización irregular de productos antiinflamatorios. Se trata de la versión pomada y crema de Green Marvel, de la empresa Lastiner Scientific. Aclaró que no produce ni comercializa estos productos desde el año 2013, aunque las etiquetas de los productos ilegales afirmen lo contrario. Ante ello, la CofePris exhorta a la población a no usar dichas cremas o pomadas debido a la incertidumbre sobre sus ingredientes y concentraciones, lo que podría ocasionar daños severos a la salud. Y en noticias internacionales, el Parlamento español aprobó la Ley General de Amnistía con la que se absuelve de las imputaciones en curso en diversos tribunales a los líderes independentistas catalanes que impulsaron la declaración fallida de recesión en octubre del 2017. Una vez publicada la norma en el boletín oficial, el expresidente catalán Charles Puigdemont podrá volver a Cataluña tras casi siete años después de su traslado a Bruselas para evitar ser juzgado por los tribunales españoles. Recordemos que esta ley de amnistía es parte del pacto del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con los diputados nacionalistas catalanes para apoyar su investidura y con lo que Sánchez logró su reelección en este cargo. Esta y más información en punto de las seis de la tarde en Informativo 14. ¡Gracias!